Esta semana Apple presentó tres ordenadores y tres procesadores, el iMac, el Mac Mini y el MacBook Pro y entre ellos también el M4, pero no el del iPad, sino el de Mac, el M4 Pro y el M4 Max. Bien, en este vídeo me voy a centrar en esta gama más profesional, M4 Pro, M4 Max y en los dos ordenadores que lo llevan, el Mac Mini y también el MacBook Pro. ¡Vamos al lío! El Mac Mini es el ordenador más económico que tiene Apple. En Estados Unidos parte de los 599 dólares, pero si eres estudiante puedes conseguirlo por 499 dólares. Sobre todo cuando pensamos que lleva un procesador M4 pensado para inteligencia artificial, lo pone en un sitio muy, muy interesante. Este año lo que ha hecho Apple ha sido mimar más a este Mac Mini. ¿Cómo? Primero cambiando el diseño. Han reducido muchísimo el tamaño del Mac Mini y ahora sí que de verdad se merece ese apellido de Mini. Pero lo que tiene por dentro son cosas muy, muy interesantes. A mí personalmente me recuerda muchísimo a un Mac Studio, pero en pequeñito. Es sorprendentemente ligero y además es el primer Mac que consiguen hacerlo con una huella de carbono neutral. Tiene tres Thunderbolt, el HDMI, el cable de Ethernet, por supuesto el cargador, o sea, para conectarlo a la corriente. Y en la parte frontal los encontramos con otros dos USB-C, Thunderbolt 4 en el modelo normal y Thunderbolt 5 en el modelo Pro. Ah, y otra cosa que me ha gustado mucho es que en la parte frontal está el jack para poder ponerte unos auriculares y trabajar. El modelo más básico parte de un M4 con 10 núcleos de CPU, 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, que considero que está muy bien para el precio que tiene. Ha sido muy curioso ver en un ordenador tan pequeño corriendo juegos que he jugado en mi PlayStation 5. Que por cierto, si lo piensas, cuestan lo mismo. Además de que el M4 está muy orientado a toda la parte de inteligencia artificial, también está orientado a la parte de gaming. Y este año lo que incluye toda la gama M4, M4, M4 Pro y M4 Max es el Ray Tracing. Entonces, podemos esperar más juegos en Mac. Pero también han metido el M4 Pro dentro de este. El M4 Pro es más potente que el M4 y básicamente está orientado a personas que en su día a día, en su trabajo, están haciendo cosas relacionadas con imagen. Fotografía pero a gran escala. Vídeo constantemente editando. Y para que te hagas una idea, el procesador, la CPU, pasa de los 10 núcleos que tenemos en el M4 a los 12 núcleos que tenemos en el M4 Pro. Y el ancho de banda también es el doble. A mí personalmente me ha gustado muchísimo lo que ha hecho Apple con el Mac Mini. Porque al final no deja de ser un ordenador muy pequeñito de sobremesa. Que si ya tienes una pantalla, le enganchas la pantalla. Ya tienes un ratón que te gusta, pues utilizas ese ratón. Si quieres un teclado especial, pues también puedes ponerlo. Pero sabes que toda la potencia está en una cajita que prácticamente ocupa lo mismo que la palma de tu mano. El M4 Pro, como te digo, lo veo ideal para artistas, para videógrafos, para fotógrafos y también para desarrolladores. Para que puedan compilar sus aplicaciones y verlas casi en tiempo real. Ahora, ¿dónde considero que puede estar algo más limitado? En la parte de 3D. Pero es que para este público hay un procesador especial, que es el M4 Max. El M4 Max se ha presentado junto con el MacBook Pro. Y bien, voy a hablarte un poquito también sobre este porque he podido probarlo. El MacBook Pro nos lo encontramos en dos tamaños. En el de 14 y en el de 16 pulgadas. Y en dos colores. En el color plateado y en el color negro espacial. Y además, el MacBook Pro vamos a poder elegirlo con el procesador M4. Con el procesador M4 Pro y con el M4 Max. Pero aquí voy a centrarme específicamente en el M4 Max. El diseño por fuera es idéntico al de las generaciones anteriores. Y lo único es que los Thunderbolt se actualizan a la versión 5. Esto, por ejemplo, te va a venir muy bien si quieres conectarle una cámara, pasar todo el vídeo. Que va a ser así de rápido. Y luego nos dan una nueva versión de pantalla. Y lo podemos elegir con una nanotexturización. Mira, este MacBook Pro de aquí tiene la nanotexturización en la pantalla. Y lo que me estoy dando cuenta es que es como anti-reflectante. Aquí hay un montón de luz, hay un foco, está una ventana y la pantalla se ve perfecta. Es como la pantalla mate de toda la vida con más detalle. Vale, rápidamente. Ahora mismo elegir entre un M4 Pro y un M4 Max es más complicado que nunca. Porque yo siempre he sido como muy de, venga, vamos a por la versión Max. Pero es que ahora mismo la versión Max es tan potente que considero que hay muy, muy pocos casos de uso en los que realmente vayas a sacar provecho de este. Pero bueno, ¿qué es lo que han hecho con este procesador? El M4 Max viene con 14 núcleos de CPU, 32 de GPU y el doble de ancho de banda respecto al M4 Pro. En la demo que he podido probar teníamos una línea de tiempo de Final Cut, teníamos dos monitores que estaban lanzando estas líneas de tiempo, además de estar corriendo el monitor del propio Mac. Todo esto, obviamente, sin ningún tipo de lag, iba directo y además estábamos viendo una secuencia multicámara que estaba siendo grabada con tres iPhone, creo. Lo cual me ha parecido bastante sorprendente. Piensa que al final es un equipo profesional, como el equipo que podrías tener en una oficina grande con una torre, pero metido en el cuerpo de un ordenador portátil. Y lo más interesante siempre de todos los MacBook Pro, y eso lleva siendo así durante un montón de años, es la duración de la batería. Apple asegura que este nuevo procesador sigue manteniendo las 24 horas de autonomía. Obviamente, eso no he podido probarlo, pero cuando me haga con uno, yo te contaré qué tal ha ido la batería. En definitiva, aunque probablemente el MacBook Pro ha tenido la renovación menos jugosa de todos, el MacBook Pro es un ordenador que ya de por sí es muy, muy, muy interesante. Y además, que hayan metido toda la gama de procesadores M4, M4 Pro, M4 Max, dentro del MacBook Pro, hace que puedas elegir el ordenador portátil con esta nueva generación más planteada para inteligencia artificial, ahora que justo acaban de lanzar Apple Intelligence, y que además ha anunciado que saldrá en España, creo que a finales de primavera. Pues me parece que es una gama muy interesante. Ahora, ¿qué otras gamas faltan por actualizar? Falta por actualizar el MacBook Air y también el Mac Studio. Y no nos olvidemos del Mac Pro, que supongo que sí que sean actualizados, pero el año que viene. De momento lo que tenemos es una gama bastante sólida, dos ordenadores de sobremesa, el Mac Mini y el iMac. Por cierto, si no has visto el vídeo del iMac, te recomiendo que lo hagas, porque ahí te hablo de todos los colores nuevos que han lanzado, y luego una gama de portátiles también muy interesante. Pero por supuesto, todos nos quedamos con ganas de ver qué es lo que van a hacer con el MacBook Air, que al final es el ordenador más vendido. En fin, espero que te haya gustado el vídeo, que te haya ayudado a elegir cuál es tu próximo Mac. Y tengo que decir una cosa, ahora mismo, viendo toda la gama de ordenadores, considero que Apple ha hecho un trabajo espectacular en ofrecer un muy buen rendimiento, y en el Mac Mini, sobre todo, hacerlo a un precio muy ajustado. Y sí que se puede decir que ahora mismo hay un Mac para cualquier tipo de persona. Y eso es algo que me gusta. En fin, espero haberte ayudado. Déjame en comentarios qué te han parecido estos nuevos Mac. Y hasta el próximo vídeo. Chao.